Los Lazo Medina organizaron un emotivo festejo con el objetivo de presentar a familiares y amigos a su pequeño Matías, quien con un tierno atuendo de elefantito disfrutó del cariño de todos los asistentes. Las abuelas del pequeñín, Alma Rosa Castro y María Elena Zamorano, se desvivieron en atenciones para Matías, al igual que sus tías Rocío y Alma Medina Castro, el local de fiestas lució increíble con la decoración en tonos azul y gris, y las personas asistentes disfrutaron también de ricos postres.